Cope Rioja Estar informado Son las 12 y 20, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sigues en Herrera en Cope Ahora en La Rioja, soy Carlos Cuartero Es viernes 30 de diciembre Vamos a ver qué tiempo nos espera En este tramo final del 2022 Swansea, Centro Médico Capilar Les ofrece el tiempo Nos lo cuenta ya José Calvo Autor del blog Meteosojuela.es Hola José, buenas tardes Buenas tardes Carlos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte Oye, cuéntanos por favor ¿Cómo pinta el último fin de semana del año? Pues todo parece un calco De lo que fue la Nochebuena y la Navidad Porque no ha cambiado en nada la configuración atmosférica Ondulación de la corriente en chorro En capas altas Bajas presiones en el Atlántico Y altas presiones en el Mediterráneo Este anticiclón del Mediterráneo Impide que frentes y borrascas Atraviesen la península Pero es verdad que resbalan Hacia latitudes más altas Así que tiempo muy tranquilo Este fin de año también Con poquita nubosidad Hoy tenemos algo que irá desapareciendo Incluso ha llovido un poquito Ajá Y los cielos se van a ir despejando Y sobre todo, de nuevo Las temperaturas altísimas Para la época Diecisiete, dieciocho grados De máxima en el Valle Aunque, aunque Que siempre lo recalco Por las mañanas puede haber algunas nieblas Estas nieblas matinales Que tendrían que tener tendencia A desaparecer a lo largo del día Ya, los primeros días del 2023 Me temo que van a ser así Porque ya nos advertías la semana pasada Que poco más o menos hasta Reyes Estará la cosa sin apenas cambios, ¿no? Pues mira, empezamos el año Con un poquito más de frío Digamos que hay una cierta tendencia A la normalización Sin llegar a hacer el frío Que tendría que hacer en esta época de baño Sí que parece Que las temperaturas van a bajar un poquito Se normalizan E incluso puede aparecer algún copo disperso En zonas de montaña Pero poquita cosa Nada de ambiente invernal Ya Pues José Calvo Muchísimas gracias por atendernos cada viernes Para avanzarnos la información del tiempo Y feliz 2023 para ti Y todos los tuyos Muy bien, pues hasta el año que viene